¡Wow! ¡Muy bien, Daryl! Y miren cómo dejó el plato vacío en esta mañana. Y Joaquín también estaba por aquí comiendo un puré de manzana. Está enojado porque lo levanté a arreglarlo temprano, chicos. Es que vamos a salir, este... Sí, déjenme apuro porque si no se va a hacer tarde. Llevarme al doctor. Ajá, llevarme al doctor. Son las 8 de la mañana. Ya tengo que salir, chicos. No llevé a Daryl a la escuela. Rapidito les cuento porque tiene una cita. Tiene su checo para que la revisen. Ya después de eso ya la llevaré a la escuela, yo creo. Entonces, vamos a comer rapidito porque ya tengo que salir con los niños. Con Daryl y Joaquíncito. Entonces, nada más me voy a comer dos taquitos de nopalitos con huevito, como vieron que me hice. Normalmente, nunca ando comiendo nopalitos para el desayuno. Creo que le faltó más huevito, espérenme. Veo cómo se me antojaron. Ahora sí, el taquito más gordo, miren. Ay, qué rico me quedaron con esa salsita roja. A mí me encantan los nopales con huevo en salsa roja. Ay, Dios mío. Qué feo metí este carraniller, que ya no podía salir. Pensé que iba a chocar. Aquí en el garage está muy reducido el espacio para entrar. Ya le dije a papi que tiene que cortar el pasto. Ve cuánto pasto está saliendo. Es que creo que la siguiente semana ya es primavera. Cinturón, por favor, quítate la mochila porque no vas para la escuela ahorita. Ponte el cinturón. Pero esta mañana sorprendió porque está muy fría. Y según ya vienen los días de primavera. Pero bueno, comí bien rico con mi cafecito allí. Y me quedaron esos nopalitos tan, tan ricos, chicas. Fíjense, a mí una cosa que tengo que desde chiquita me encantan los nopales porque me enseñaron... Como buena mexicana me enseñaron a no decir que no cuando alguien te ofrece algo a ninguna comida. Entonces yo recuerdo que siempre he comido de todo. Hay mucha gente que no le gustan los nopales. Por ejemplo, en casa solo a mí. Y de verdad que los quemamos los nopales pensamos qué delicia. De verdad se pierde la gente que no le gustan los nopales. Porque yo los disfruto tanto y en casa a nadie le gustan chicas. Pero una cosa que sí me da asco de los nopales. Ver cuando los cocinan en restaurantes me he dado cuenta que los cocinan y te los dejan así como que babosos. Con esa babita. Eso me da un asco los nopales. Por eso yo los dejo cocer bien cocidos. Como anoche los cocí para hoy hacerme mi desayuno. Los saqué de la bolsita siploc. Y los empecé a dorar bien doraditos para que no les saliera nada de baba. Porque yo no sé si hay gente que se los come así medios babosos. Pero a mí me da un asco eso entonces. Pero comí delicioso. Vamos esta mañana a llevar a Darele a su cita. Y sí, síganos acompañando a ver que más les grabamos. Ya terminó la cita de Darele chicos, ¿verdad? Sí. Muy penosa mi muchachita porque la revisan de todo a todo. Miren, tiene que quitarse la ropa y solamente dejarse ropa interior. Salió todo bien con Darele y está muy saludable. Así que ya se va a poner su ropa, ya no quiere estar desnuda. Vamos. En lo que a Darele la checaban, un señorito le dio hambre, le dimos pecho. Por eso traigo mi mandita aquí. Y creo que ya me la voy a quitar. Tal vez quiera comer de nuevo. Fíjense que mañana Joaquincito tiene una cita aquí mismo. A las 10 de la mañana para que le pongan una vacuna. Le pregunté a la enfermera que si se la pueden poner hoy. Porque es la vacuna esta que le están poniendo. Este mes de marzo es la última para protegerlo de las enfermedades de la temporada. Y dijo la enfermera que no vio en el sistema que Joaquín tenga cita. Y le digo, ¿cómo que no? Si tengo la cita en el teléfono. Entonces me dijo que si le podía enseñar la cita. Pero yo creo que voy a tener que buscar a la enfermera. Porque ya terminó la cita de Darele. Para que le pongan a Joaquín su vacuna hoy. ¿Verdad, papá? Ay, esta cosa de mami está preciosa. Mirenlo, no se quiere quedar. Ahorita voy a tener que salir del cuarto. Sí, cuando vengan. Todavía no. Así que déjenme buscar a la enfermera. Bueno, pues el momento que no nos gusta. Ya fueron a pesar a Joaquín. Siempre que le van a poner una vacuna lo pesan. Por eso lo tengo así. Ya lo había encuerado. Le he quitado toda su ropita. Nada más le dejé las piernitas descubiertas. Porque eran a poner las vacunas. Dicen vacunas para las alergias. Nunca habían dicho así. Siempre me habían dicho otro nombre. Un nombre bien raro. De la medicina que le ponen. Cuando le dan esa vacuna. Este, pero bueno. Marzo es el último mes. Gracias a Dios. Este. Así que. Pues lo vamos a ver sufrir ahorita un ratito. Mi corazóncito se hace pum pum pum. Pero pues ni modo. Son cosas que. Se les tienen que poner a los bebés a veces. Así que bueno. Ya esperamos salir pronto para llevar a Dareli a su escuela. Porque. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón de Dareli también se. Se pone triste. Dice Dareli que quiere salirse del cuarto. Porque. Me dijo mami no quiero que le pongan a Joaquín vacuna. Y le dije bueno te volteas y te tapas los oídos. Y cierran los ojos. Y dijo pero igual voy a escuchar. Entonces le dijo la enfermera. Te puedes salir del cuarto. Y pues yo creo que es lo mejor. Porque Dareli llora. Cuando vean Joaquín llorar. Un besito. Mi bebé. Todos sufrimos. Entonces. Ahorita voy a llevar ya a la escuela. Pero cada vez si algo le pasa. Yo llamo y. Sí. Ya salimos y. En lo general. Dareli está bien. Hoy fue el día que le hacen sus estudios del oído. De la vista. Le miden la altura. Peso. Le hacen estudios por medio de la sangre que le sacan en el dedito. Y lo hizo muy bien. Le platicaba Dareli a la enfermera. Porque esta Dareli es una cotorrita. Como su mamá. Le decía Dareli a la enfermera. Cuando tenía seis años. Si me daba miedo. Pero ahora ya no. Y no. O sea. Mientras le picaban el dedo ahí. Para sacarle la sangre. Ahí estaba Dareli. Plática y plática. ¿Verdad Dareli? Ajá. No le dio miedo. Así que bueno. Les digo en lo general. Todo está bien con Dareli. Dice la doctora. Su peso. Está bien. Dice. No es ni gorda. Ni flaca. Y su altura. Dice. Puede creciendo muy rápido. En una altura. Y lo único que sí. Yo también vi cuando le estaban haciendo el estudio ese de la vista. Que. Es que miren. Según ellos dicen que Dareli necesita una segunda evaluación para vista. Porque no pasó el examen que les hacen ellos aquí. Ya cuando uno las lleva allá. Por eso estos exámenes. Si no la pasas. O sea. Tienes que llevar al niño a otra clínica especialista para los ojos. Entonces aquí. Siento que obviamente los niños no van a ver bien. Porque. Les piden que se tapen un ojo. Y ahí es como cuando todas las letras se te cruzan. Y fue cuando Dareli no la pasó con el ojo derecho. Fue que no la pasó cuando tenía tapado este ojo. Entonces. Cuando tenía los dos ojos destapados. Sí vio todo. Lo que no vio cuando se tapó un ojo. Entonces. Ya nada más por eso. Quieren que la lleve a otra clínica de ojos. Para que le hagan un estudio más profundo. Pero por ejemplo. Yo de Dareli. Hasta yo ya lo había pensado. Yo dije. Dareli no va a ser como Sheline y Analia. Que ellas ocupan lentes. Dareli. Se ve que tiene una vista muy buena. Porque ya todo mira. De lejos. Y de cerca. Pero ahora resulta que. Nada más no. Porque no pudo ver unas letras. Ya dicen que no pasa el examen de la vista. Pero bueno. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Yo sé. Yo sé que tú puedes ver muy bien. Les digo. Más adelante. A Analia y a Sheline las llevé al oculista. Cuando. Uy. Me agarró el tráfico aquí. Vienen un montón de carros. Las llevé al oculista. Cuando ellas mismas me dijeron. Mami. En la escuela. En la clase. No puedo ver bien el pizarrón. No puedo ver bien allá enfrente. Lo que estaba la maestra exponiendo. Entonces. A Dareli. Nunca se ha quejado de que no mira. Así que. Todo está bien con ella. Joaquín. Ya tiene sus vacunas. Lloró mucho. Mi bebé pobrecito. Este. Pero. Sí. Todo está bien con Dareli. Gracias a Dios chicos. Así que. Pues vamos a llevarla a. A su escuela ahora. Va una hora y media de clases que iba perdido. No es mucho. Traigo una nota. Que les tengo que entregar allá en la oficina. Como una excusa de que Dareli. Pues estaba acá en su cita del doctor. Chicos estoy bien feliz y emocionada. ¿Por qué? Es que hoy ya llegamos a mi escuela. Yo lo extrañé. Ya no sabía que extrañaba. Que te gustaba tanto tu escuela eh. O saben que. Lo que pasa es que en las mañanas batalla tanto para levantarse. Que luego dice. No quiero ir a la escuela. Pero ahorita se puso la mochila bien rápido. En cuanto entramos aquí al estacionamiento. Perfecto. Así que vamos a dejar a esta señorita. A su escuela. Todavía le quedan 5 horas de clase. Así que vamos. Ok. Estamos en la feria del libro. En la escuela de Dareli. Viene. De vez. Dareli eligió ese libro de ranas. Porque trae una rana con slime. Y también aprende sobre las ranas. Y pues viene de vez en cuando a la feria del libro. Y trae muchos libros para que los niños compren. Y tiene como diarios. Como colores. Cositas para que ellos. Miren. Tiene muchas cositas aquí. Tiene muchas muchas. Mira de papo hecho para Joaquín. Para ponérselos en la mano. ¿Cuánto cuesta? Miren este cuesta 13 dólares. Es un libro que puedes leer. Y aparte luego trae como jueguitos. Oh el baby shark book. Ok. ¿Qué más vamos a agarrar? Apúralo mamá. Porque ya te tengo que llevar a tu clase. Que están aprendiendo en tu clase. Mira Dareli. Hungry hippo. Acabo de salir de ahí de Condareli. Estuve con ella en la feria del libro. Ahí buscándose unas cositas que se compró. Cuando llegue a la casa que se los enseñe. Y pues ya la dejé en su clase. Le compré un detallito para una amiga. Una pluma de Stitch. De la. ¿Cómo se llama? Del hilo y Stitch. Y si quiere llevarle esta a mi amiga. Y está todo bien caro ahí. Pero pues. Bueno. No todo el tiempo. Vi de la feria del libro. Así que le compré unas cositas. Y si ya me vine. Me pongo mis lentes. Venía pensando. Ahorita que salí. Dije. Algún día. Si quisiera cumplir. Mi sueño. De algo que. Siempre me ha gustado. A mi siempre me ha gustado. Involucrarme con los niños. Cuando. Les comentaba antes. Que. Cuando. Sheline y Lia. Iban a su otra escuela. Yo me involucraba tanto. Con ellas. Con su escuela. Yo estaba todo el tiempo ahí. Antes de hacer los videos. Para YouTube. O creo que. También. Ya hacía los videos. Pero también. Me involucraba mucho. Con ellas. Todas las maestras. Me conocían. Incluso. A veces las maestras. Me dejaban. Cuidando a las clases. De las niñas. Cuando ellas tenían que salir. Y así. Y a los niños. Les encantaba verme. Que yo estuviera ahí. Entonces. Tengo un sueño. Un deseo. Unas ganas. Que digo yo. Que algún día. Lo voy a cumplir. Tiene que ver con la escuela. Son dos cosas. Que. Que me gustaría hacer. Eh. Pero. Se me va a acabar la batería. Pero sí. Ojalá que algún día. Pueda cumplirlo. Dicen que es muy fácil. Y aparte. Cuando te involucras. Con la escuela. Y como yo tengo ya. Maestras conocidas. Ah. Dicen que es más fácil. Que porque ellos te recomiendan. Para que todo sea más fácil. El proceso. De lo que yo quiero hacer algún día. Pero sería. Uf. En algunos años chicas. Ya cuando Joaquín. También entra a la escuela. Así que. Faltan seis años. Para que Joaquín. Entra a la escuela. Así que. Vamos a ver. Por dónde nos lleva la vida. De aquí a seis años. Por ahora. Voy a disfrutar de Joaquincito. Que es lo que quiero. No meterme en tantas cosas. Porque. Estoy disfrutando a mi bebé. Demasiado. Y. No quiero que pase un segundo. Sin que yo lo disfrute. Entonces. Vamos aquí a Ingles. A una tiendita. Porque. No tengo leche. De hecho. Dareli. Le dijo a la doctora. Le dijo a la doctora. Tomas leche niña. Y dice Dareli. No. Hoy no había leche en mi casa. Y yo. Oh my god. Dareli. Así. Eso no se dice. Es que Dareli. Si vieran. Como habla chicas. Y no me salió esa niña. Les digo. Le dice la doctora. Tomas leche. Y dice. No. Hoy no había leche. Y le digo. Es que se acabó ayer la leche Dareli. Y le dice la doctora. Ajá. Pero todos los días tomas. Y dice Dareli. Sí. Me gusta mucho. Y luego le dice otra cosa. Le dice. Y roncas en la noche niña. Y dice Dareli. Sí. No. Pero cuando yo dormía a veces con mis papás. Mi papá sí ronca tanto. Que una vez en la noche me despertaba. Pensando que había un animal feo en el cuarto. Porque sus ronquidos eran muy fuertes. Y yo. Oh my god. Dareli. Si vieran ustedes todo lo que Dareli les dice. Se me olvidó advertirle a Dareli. Siempre tengo que estarle advertiendo. Dareli. Quédate calladita Dareli. No hables de más. Se me olvidó advertirle antes de llevarla a la cita. De que no abriera de más la boca. Y pues sí. Ella les cuenta todo a todo mundo. Entonces me imagino todo lo que les sabe contar a la maestra y a su asistente. Aquí en casa todas amamos las pupusas. Y no somos salvadoreñas. Ok. Dejen. Voy a llamarle la tele. Es que para nosotros. Para mí. Yo amo las pupusas. Las niñas también. Entonces me han dicho. Mami. ¿Cuándo vas a hacer pupusas otra vez? Y son ese tipo de comidas. Que no sé por qué siento que son muy trabajosas. Muy batallosas. Son muchos ingredientes que hay que hacer. Porque son recetas que no hago seguido. Por ejemplo. Para mí me puedo hacer unas enchiladas. O un pozole. Qué sé yo. Así comidas típicas mexicanas. Siendo que soy muy rápida para eso. Pero para las pupusas como que sí. Siento que es muy trabajoso. Será porque no las hago seguido. No se diga las pupusas de chicharrón. Eso sí. Siento que es mucho trabajo. Porque que hay que cocer la carne de puerco. Y todo el asunto. Entonces. Tengo cociendo tomates. Para hacer la salsa para las pupusas. Yo no sigo recetas como. De pupusas salvadoreñas en sí. Simplemente las hago como me acuerdo. Las recetas. Y yo le pongo mi toque. O sea. La salsa esta. Va a ser salsa de tomates. Y tomate rojo. Y chile de árbol. Así es como le gusta a las niñas. Ahora sí. Vamos a sacar esta agua. Que ya hirvió. Porque esta va a ser para el curtido. Para cocer el. El repollo o la col. Como la conozcan. Vamos a poner por aquí. Una carnita de puerco para Joaquín. Ahí le voy a hacer un guiso diferente. Él no come pupusas. Y vamos a comenzar a cortar todo. Yo voy a estar utilizando el repollo. Zanahorias. Chiles jalapeños. Y cebollita morada. Así que vamos a comenzar a. Rebanar. Cortar. El agua hirviendo para cocerlo un poco. Como quien dice. Tenemos el repollo. Zanahorias. Jalapeños. Y cebollita morada. Miren. Depende de cuanto uno va a hacer el curtido. Es lo que uno va a utilizar también de. De agua y vinagre. Yo ahí tengo dos. Aproximadamente tres tazas de agua. Yo voy a estar utilizando. Una y media de vinagre de manzana. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a revolver. Ah. Me faltó el orégano y la sal. Y ya tenemos. Por fin tenemos leche. Ayer. ¿Cuándo coci frijoles? Ayer o hace dos días. Para las pupusas. Que las niñas. Les prometí que ya pronto les haría. Y hoy se llegó el día. Ya no tengo ni huevos. Miren. Vamos a sacar esto para. Ah. Un huevo me quedaba. 60 grados la temperatura. Con razón me estoy muriendo de calor. O sea. Ya ando cocinando. Y luego todavía con su eterno hombre. Ahorita van a ver. Ahorita me voy a poner una ropita. Ahí sí. Sí chicas. Ya les he contado. Está demasiado grande el recibo. La aplicación de Fetcher Wars. No es promoción. Ojalá me pagaran. Pero sé que esta aplicación paga a gente. Porque las promocionen. Pero pues. Yo de buena gente. Ahí sí. Los voy a promocionar de gratis. ¿Dónde está mi aplicación? Ya la perdí. Tengo tanta cosa aquí. Bueno. El viernes pasado me emocioné. Porque por 12 mil puntos que acumules. Te dan una tarjeta de 10 dólares. De Amazon. O sea. Yo quería una tarjeta para Amazon. Porque yo compro mucho en Amazon. Entonces. Cuando tú acumulas puntos. Escaneando tus recibos. De la tienda que tú tengas. De gasolinerías. De cualquier recibo. Incluso. Incluso recibos que te encuentras tirados. Yo sé que hay gente que lo hace. Si encuentran un recibo tirado. Lo agarran y lo escanean. Y pues eso te da puntos a ti. Depende de cuántos puntos tengas. Si tienes 10 mil puntos. Puedes canjearlos. Por una tarjeta de 10 dólares de Walmart. O hasta también por una tarjeta. De créditos. Podría decir débito. Que te llega a tu domicilio. Y hay muchas formas de canjear tus puntos. En muchas tiendas. Tienen opciones aquí. Que tú puedes reclamar ese dinero. Y yo me esperé a tener mis 12 mil puntos. Para cambiarlo. Por una tarjeta de 10 dólares de Amazon. Y voy a ver aquí. A ver si ya. Ya la tengo disponible. Miren. Porque es que se procesa. Y tardó pues 3 días para procesar. Y está mi tarjeta de 10 dólares. Que puedo utilizar en línea. Entonces. Ya me he agarrado varias tarjetitas de Amazon. Así que bueno. Ya sé que la tengo. Entonces. Con esta aplicación de Page Rewards. No nada más escaneas cupones. También. Pones tus cuentas. Por ejemplo. De Amazon o de Walmart. De todo lo que compras en línea. Las metes aquí en la aplicación. Y también de eso te da puntos. Así que. Dejen. ¿Dónde está la fecha? Ok. Fecha acá abajo. Porque. Tiene que agarrar todo. Este. Este. Recibo. Descarga la aplicación. Page Rewards. Escanean los recibos. Me imagino hay que hacerse una cuenta. Y hay que esperar. ¿Cuántos puntos la aplicación quiere darme? Me dio 25 puntos. El viernes. Por comprar unas papitas. Unos chips sabritas. Me dio mil puntos. Con eso. Pasé de los 12 mil puntos. Entonces. Por ejemplo. Ustedes van al menú. Les voy a dar este tip. Para que ustedes también ganen dinero. Siendo amas de casa. O sea. No hay ni que salir a la calle. Para poder conseguir dinero. Hoy en día. Gracias a la tecnología. Ganamos dinero. De muchas formas. Miren. Por ejemplo. Aquí te dice la aplicación. Si tú gastas 20 dólares. En productos de sodas. Como de Mandu. Te dan 2 mil 500 puntos. Y. Por ejemplo. Si hay cosas en casa. Que necesitas. Dices. Ah. Yo necesito. Desodorantes. Aquí dice. Que por desodorantes. De marca. Dove. Si compras. Dos desodorantes. Te dan. Mil 500 puntos. Las papitas. Lace. Está que te dan mil puntos. Eso fue lo que me dieron a mí. El viernes. Miren. De esto es de lo que yo les hablo. Ahí ustedes se asoman. De los productos. Que puedes comprar en la tienda. Y los puntos. Que te dan aquí. Miren. Incluso. Pañales para tu bebé. Por ejemplo. Jabón para la ropa. 900 puntos. Mayonesa. O sea de todo. Así que bueno. Sí chicas. Déjenme pongo aquí en el quehacer. Si no. No voy a empezar nunca. Ya te caché. Miren el desastre que tiene. Qué cosa. Qué desastre tienes en esta cocina. Estaba tan entretenido jugando. Y nada más hablé. Y ya se vino acá a llorarme. Ya te voy a dar de comer. Ya está tu comida lista. Sí. Ya vamos a comer. Miren. Lo puse bien veraniego. Porque se puso caliente aquí en la casa. Por la comida que estoy haciendo. Ay. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo chicas. Este. Bueno. Por aquí miren. Ya tengo. Hirviendo los frijolitos. Que voy a utilizar para las frijolitas. Nada más que necesito que se hagan bien espesos. Porque. Ya saben que se tienen que hacer espesos. Así que. Voy a poner el fuego más lento. Me van a quemar en lo que como. Bueno. Y por este lado. La comida que hice para Joaquín. Pero no va a venir a comer. Pero bueno. Tiene lo bueno y lo malo. Lo malo es que lo extraño. Y cuando lo estoy esperando con comidita. Pues. Ni modo. Se queda sin comer. Sin comer. Lo bueno. Es que. Sobra comida. O queda la comida para en la tarde. Así no tengo que preocuparme. Que le voy a dar de comer. Así que. Y por este lado. Ya está la salsita de tomate. Ah. No le he echado sal. Para las pupusas. Esa es la carnita de cerdo. Voy a comer yo solita con Joaquín. Arroz y frijoles. Ya que papi no vino a la casa a comer. Vamos a comer solitos. Si. Solitos. Se me desespera. Come mucha comida este niño. Le hace. Mmm. Miren. Me voy a poner a comer yo aquí. Casual. Y ahorita en segundos me pide que le de otra vez. Mmm. Como mamás que conocemos a nuestras bendiciones. Sé que ese es el sonido de que quiere más. Miren. Ya. Terminé de limpiar. ¿Qué horas son ya? Hora de irme por tarde a la escuela. Qué rápido se pasó el día. Terminé de barrer la sala y la cocina. Ahora sí tengo una excusa para barrer. Porque siempre me decían. Está como que oscuro aquí en la casa. Es que. Apague la luz. Siempre me decía. Joaquín. ¿Para qué barres tanto? Dice. Barres demasiado. Que. Porque yo barro como. Tres veces al día. Normal. Barría antes de tener a Joaquincito. Y me dicen. Casi no hay polvo. No sé qué tanto miras. Me decía. Joaquín. Pero les digo. Ahora sí tengo excusa. De barrer a cada rato. Porque pues el pequeño. Ya saben. Anda gateando. Y con sus manitas. Luego si no está limpio. Todo se lo lleva en sus manitas. Y se ponen las manos en la boca. Entonces sí. Queda el hogar limpio. Alma. Tranquila. Y fíjense que. El otro día. Se acuerdan que les comenté. De las mesitas. Que quité. Para poner en mi cuarto. Y que había encargado otras. Para poner. Pues me llegaron chicas. Y. Me arrepentí de ponerlas. Siento que. La casa se ve mejor. Sin tanto. La sala se ve mejor. Sin tanto mueble. Vale. Les dije a las niñas. Pueden notar. Lo que quité las mesitas. Y dice. Sheline. Se mira mejor así mami. Entonces. Si me llegaron. Pero no pienso regresarlas. Porque una. La puse allá. A un lado de. El sofá. Que tiene Joaquín. Para descansar. Para que ponga su tacita de café. Para que cargue su teléfono. Miren. Les voy a enseñar rapidito. Miren. Ahí en esa esquina. Le puse la mesita. Y traí para cargar arriba el teléfono. Para conectar. Que se yo. Cualquier cosa. Y la otra. La dejé en su caja. Porque sé que la voy a ocupar después. No las quise regresar. Pero sí. La sala. Me gustó. Como se ve sin mesita. Se ve más amplio. Solamente. Lo que son los sofás. Decoraciones. Televisión. Y sí. Por otro lado. Fíjense que. Me muero de ganas. Por decorar. Por primavera. Sé que puse. Ven que puse. Tones así. Verdes. Flores. Plantas. Pero igual. Estoy con esas ganas. De poder comprar. Como. Alguna decoración. En tonos rosadas. Como. Florecitas. Rosas. Y ponerlas así. En los floreros. En la mesita. De centro. De aquí. De la sala. Y también. De por allá. De la isla. Lo tengo. No van. A mi ano. No. 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 y pondré mi decoración de otoño que tengo guardada porque el otoño me encanta, me encantan los colores de otoño entonces es casi creo que mi temporada favorita entonces dije, esa sí no me la puedo pasar pero eso de decorar de San Valentín que corazoncitos, tonos rosados y luego que se llega la primavera y luego, o sea, en las tiendas tuve decoraciones para decorar casi que en cada mes entonces dije yo, no este año lo voy a bajar un poquito a la decoración aparte que ya se llega el cumpleaños de Joaquín Joaquín cumple un año en junio 19 y todavía estoy pensando qué tipo de fiesta le quiero hacer o le voy a hacer, estoy muy indecisa como con el cumpleaños de Sherlyn que estamos indecisas entonces de Joaquín, no quiero que se llegue la última hora y que yo ande planeando toda última hora, entonces digo va a ser un gasto para su cumpleaños pero todavía no sé, el problema es que miren, Joaquincito va a cumplir un añito, los bebés siento que no vale la pena hacerles una gran fiesta cuando tiene un añito y ni siquiera saben lo que significan las fiestas, celebrar a esa edad entonces estoy indecisa porque a Sherlyn le hice una pequeña fiestecita en su primera niñito a Analia también no fue fiesta, fue como una comidita un convivio con la familia y hace parte del pastel de Analia y Sherlyn fue así Darily fue la única bebé que cuando cumplió el añito sí se la hizo su fiesta en salón entonces le digo Joaquín, no sé tengo ganas de hacerle a Joaquín por ser mi último bebé o sea, y por mil razones quisiera hacerle una fiesta en salón así, bien bonito, organizado decorado, globos y acá la gran cosa ya saben lo que nos imaginamos las mamás pero por otro lado mis pensamientos han cambiado y yo digo pero no valdría la pena queda el bonito recuerdo pero no valdría la pena malgastar porque ellos ni siquiera se enteran de su primer añito entonces digo yo ¿y qué tal si me espero a que él esté más grande y le den ganas de fiestas? porque Darily esa quiere una fiesta en grande cada año entonces chicas tengo muchas cosas en la cabeza así que lo último que me preocupa es estar decorando por temporada les digo me gustaría que mi sala tuviera unas florecitas en tono rosado pero no iban a quedar con lo demás creo que ya ahorita tengo muy definido el tipo el estilo de decoración que quiero y que tengo aquí en la sala entonces por ahorita ya no voy a cambiar nada vámonos por Darily a la escuela porque ya va a salir oigan ya necesita Joaquín unas sandalias o chanclitas salud o unos zapatos de deporte ¿cómo se dijeron? como sport shoes solamente tiene estos guarachitos el problema es que no le queda nada tiene el pie bien mini tiene su mini piecito Joaquín mi 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 estamos aquí afuera esperando que pase un poquito el tiempo bueno aquí está mi celular para luego ir por Lía Lía se quedó en la escuela para ir y porque está practicando para su concierto que van a tener en coro uy Joaquín vamos vamos Joaquín mi 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 no quiere bajar los pies mira bájate bájate Joaquín tiene miedo porque Lulú no no tiene miedo a Lulú Joaquín no 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 te sientes camina vamos allá Joaquín es que se quiere sentar a ver a Lulú por eso no quiere caminar miren como está todo de seco todavía todavía falta que todo esto se ponga verde pero es que Joaquín anda tumbando árboles por aquí ir a la cosa ¿ya nos vamos adentro Joaquín? ¿ya? mami acá te dejo aquí ¿ya? ¿ya? hay alguien por ahí bien concentrado viendo las caricaturas bueno escuchando la música más que nada y se pone a bailar y se pone a aplaudir y se dio cuenta que lo estaba grabando les presento las galletas de Sherlyn mirenla se puso a hacer unas galletas de ¿cómo son? galletas como de mantequilla con cereal de Lucky Charms le quedaron buenas ¿verdad? le quedaron bien ricas las hizo Sherlyn prueba una nada más que están un poquito calientes no te des a quemar uy sóplale le quedaron buenas ¿verdad? están calientes y llegó la hora favorita de este día a hacer las deliciosas pupusas ok miren los frijolitos los cociné a mediodía ya les acabo de poner el queso mozzarella estos están sazonados los frijoles con caldo de pollo North North como lo conozcan y también voy a poner más de este North aquí para el sazón para el sabor y ahora cuando lo comienzamos a revolver con agua tiene que ser lo más caliente que la aguante nuestras manos ok aquí está mi cena esperamos que Joaquín me deje cenar vean que rico curtidito y luego vamos a ver ya ya se llenó con dos nada más vamos a ver si Joaquín me deja comer tiene sueño el niño ya le di de comer pero sigue este molesto porque lo que quiere es que mami le den la chichita miren ya no quiere la comida me avienta la cuchara un besito quiere que mami le den la comida digo la chichita para quedarse dormido mami salió picoso salió picoso el curtido por los dos jalapeños que le puse eso está bueno provechito chicas ya todas cenaron porque agarraron las pupusas cuando estaban saliendo del comal yo votaría a favor tiene dudas de que sea aprobada porque asegura que las grandes compañías tecnológicas tienen mucha influencia en el piso del senado en miami florida rogelio mora tagli noticias telemundo bueno ahí está el debate oigan este apenas les quería hablar de tiktok y que me sale la noticia cuando me había sentado es que tengo a Joaquincito aquí ya durmiendo este quería decirles sobre tiktok y que les salen las noticias aquí que yo creo que dos o tres veces ya les han negado la petición de bloquear la red tiktok aquí en Estados Unidos supuestamente tienen pruebas de que en China se roban información de la gente que supuestamente los chinos no usan tiktok y que solamente la usan para robarse la información de la gente es lo que dijeron ahorita en las noticias y bueno Joaquincito dice pues que según eso dicen de todas las páginas pero pues tendrían razón o sea no nada más tiktok también en facebook siempre te están tratando de robar la información instagram y bueno robaron información de la gente datos bueno escuchen eso dice Joaquincito que sorprendieron trabajadores de Lowe's robando y o sea vendiendo información de los clientes básicamente los correos electrónicos y así y eso pasa en cualquier negocio que tenga tu información ellos o sea tan fácil como vendérselo a terceras personas el caso es que miren yo dejé de usar tiktok hace como dos años cuando estaba la pandemia fue cuando yo más subía contenido en tiktok y por qué lo dejé de usar porque lo que no me gusta hay una cosa que no me gusta de tiktok que de la nada le borran cuentas a la gente y no te dan ninguna opción para recuperarla a mí me pasó yo tenía ya un buen número o sea cantidad de visitas seguidores y así y de la nada me lo quitó tiktok y no me dio respuesta nunca no lo pude recuperar y se me hizo feo porque fueron videos que quería yo que quedaran para el recuerdo o sea cosas chistosas y así tiktok que hacía yo con las niñas cuando estaban más chiquitas pero bueno el caso es que me enojé ya no volví a abrir tiktok y después de mucho tiempo les iba a comentar eso que volví a abrir tiktok para las que ya saben me encanta esto de la comedia me encanta de hacer doblajes y todo así de audios que yo veo ahí en tiktok o sea que yo veo en las redes sociales entonces sí chicas volví a abrir tiktok para subir contenido por allá también el tiktok lo quiero para pasarles recetas para hacer comedia para muchas cosas este también voy a estar por allá promocionándoles los artículos personalizados que tenemos poco a poco porque ahorita acabo de abrir la cuenta entonces me pueden buscar como arroba darelistv o como arelydíaz así que los invito a que me sigan por tiktok denle por ahí like a la página chequen mis videos es que miren todas las redes sociales las uso para diferentes cosas instagram y facebook publico fotos pero bueno tiktok ya es un poco diferente a facebook e instagram así que sí chicas mientras que el presidente el presidente bueno donald trump es el que trató de que bloquearan banearan esa aplicación mientras que donald trump o qué sé yo quiénes son los que la están tratando de bloquear del país mientras eso sucede yo por allá voy a empezar o estoy empezando a subirles contenido así que bueno miren ya dormía la criatura que estaba bien enfadado sí porque tiene mucho sueño así que vamos a acostarlo y pues mientras que el congreso trata de banear la aplicación y que sí que si no pues ustedes síganme por allá por tiktok así que bueno vamos a acostar a la criatura en el columpio que me voy a poner a hacer qué hacer sí ya se durmió me voy a poner a limpiar la cocina porque ya son las 7 y miren cuánta luz entra por allá afuera es que ven que atrasaron la hora ahora tenemos con este nuevo horario ya no se oscure es temprano gracias a dios pareciera que tenemos más horas durante el día horas de día